Vámonos ahora hasta Pucallpa, el monumento del chacarero que da la bienvenida a la ciudad. Fue vestido, vean ustedes, con una enorme camiseta de la selección peruana de fútbol. Y además, en la cabeza se le puso una cinta alusiva al encuentro histórico que se va a jugar esta noche en nuestra capital. Bueno, este hecho llamó la atención de propios y extraños, por supuesto que aprovecharon para tomarse algunas fotografías. El chacarero. Con este detalle, los pucallpinos se suman a la fiebre futbolera con miras al Mundial Rusia 2018. Qué gran idea, de verdad, excelente idea de quién se le ocurrió. Bueno, esta es una fiesta de todos los peruanos, Omar Pamela. Todo el Perú está, a través de las redes sociales, estoy viendo yo una cantidad de saludos. Gente de Cusco, de Arequipa, de Huancayo, de Puno, de Iquitos, de Tumbes, de Chiclayo, de todas las regiones del país, están celebrando, por supuesto, por adelantado, lo que yo creo y espero que sea un triunfo del Perú esta noche. Todos esperamos, incluso Raúl Romero.